Como vemos, el arte puede ser una herramienta coadyuvante a los métodos convencionales. Creo que hoy va a quedar claro esto. Y para conocer cómo es el panorama actual en las prácticas artísticas en el ámbito de la salud mental, vamos a dar paso a la primera mesa de diálogo y para eso os voy a ir nombrando Guillermo Laera, psiquiatra del Hospital Universitario Príncipe de Asturias y profesor de la Universidad de Alcalá. Raúl Gómez, psicólogo y directivo de la Fundación Manantial. Nuria Núñez Castro, educadora de la Fundación Manantial. Chus Gómez, psiquiatra gerente del Hospital Piñor de Orense. Y Marina Díaz-Marsá, psiquiatra vicepresidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y jefa de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Bienvenidos a todos. Voy a iros dando la palabra a cada uno y después, si da tiempo, unos minutitos para el debate. Pues empezamos. Muchísimas gracias por la invitación, por la presencia de todos ustedes. Hay muchas maneras de abordar las prácticas artísticas en el ámbito de la salud mental. Como se va a constatar hoy, a lo largo de la jornada, el arte constituye una herramienta muy poderosa como coadyuvante al tratamiento convencional. Es verdad que su naturaleza encaja mal en la prueba de oro, en esto que llamamos el gold standard de la evidencia de eficacia de nuestras intervenciones en salud mental, que sería el ensayo clínico. Por eso, en las guías de práctica clínica que seguimos los psiquiatras, psicólogos, profesionales, pues no tiene el nivel de evidencia de otras técnicas y modelos. Pero, a través de la recepción y la creación artística, el paciente puede explorar aspectos de su mundo interior y exterior que él mismo desconoce. El arte trasciende la razón y ofrece caminos imprevistos hacia la recuperación. Pero, en mi experiencia, debe ser un uso totalmente personalizado, a medida de la obra artística. Antes de comentar alguna obra con un paciente, un cuadro, un poema, una canción, un libro, tengo que intuir que va a resonar en él, que encaja con su mundo imaginario, que le va a suscitar un genuino interés. Cuando esto se produce, la evolución de la psicoterapia vuela. Todo corre más deprisa, porque el arte ha encendido la mecha. A mí se me ha ocurrido asomarme durante escasos diez minutos al arte de la pintura para reflexionar acerca de la naturaleza, de la locura y nuestra profesión, su razón de ser, su objeto, su historia y su presente. Empezamos con este cuadro famoso del Bosco que se llama La nave de los necios, o de los locos, de 1503. Es la interpretación que hizo el Bosco de un libro satírico y moralizante llamado Stultífera Navis, de Sebastián Brandt. Michel Foucault, en su Historia en la locura, lo relaciona con auténticos barcos de dementes que navegaban por los canales de una ciudad a otra. Es un cuadro burlesco que muestra la locura de la humanidad pecadora que vive del revés, locamente, perdiendo sus referentes religiosos y siendo gobernada por los instintos. La asociación entre locura y vicio o pecado era común en el siglo XV. Aparecen rasgos eróticos, el monje franciscano y la monja cantando al unísono cuando deberían estar en monasterios separados, un sugerente plato de cerezas, vino tinto, un vibrante laúd, parecen divertirse. Varios personajes tienen la boca abierta porque cantan o esperan hincar el diente o exclaman su locura, su mundo del revés. Los expertos en simbolismo identifican una figura entre las ramas del árbol que puede ser una lechuza, símbolo de la herejía, o una calavera o el diablo que se hace dueño de la escena. Se trata de la sombra de Jung, que dijo que la figura de la sombra personifica todo lo que el sujeto no reconoce en sí mismo y que, sin embargo, una y otra vez le fuerza, directa e indirectamente. La locura o el vicio y la sinrazón reina entre nosotros, pero queremos enviarla fuera, perderla de vista, purificarnos, alejarnos de la corrupción, de la demencia, pero no hay forma de deshacernos de ella porque esos barcos de los locos que retornan a puerto una y otra vez porque en realidad forman parte de nosotros. El segundo cuadro es El manicomio, de William Hogarth. Es la última parte de una serie de ocho pinturas que ilustran un desgraciado viaje moral y físico de su protagonista, Tom Rakewell, hasta acabar en el infierno del manicomio. Hijo de un avaro comerciante de la ciudad, Rake sufre las consecuencias de sus equivocadas decisiones morales. Rake dilapida una fortuna en apuestas, prostitución y lujos caros, cayendo en la vergüenza, la degradación y finalmente la locura. En esta última escena, Rake yace postrado en primer plano, encadenado por el tobillo y la muñeca. Sorprende su físico joven y sano, rodeado de los degenerados locos. Nos encontramos en el infame manicomio de Londres, el Bedlam Hospital. Un guardián vestido de rojo parece protegerle. Una joven llamada Sara, a quien Rake había rechazado, llora su destrucción. Al fondo aparece un hombre que se cree el mismísimo Papa, un violinista con la partitura en la cabeza, un sastre tomando medidas a un cliente imaginario. Todo resulta grotesco. Este cuadro impresionó a Goya, que pintó su corral de locos unas décadas después. Pero quizá los protagonistas de la escena son esas dos damas de alta alcurnia, elegantemente vestidas, que aparecen para curiosear y reírse de los enfermos. En el siglo XVIII, el Hospital de Bedlam se convirtió en una exitosa atracción, tan popular como el zoológico o la abadía de Westminster. Por un penique se podían entrar en las celdas, sin acercarse demasiado a los dementes por seguridad. En el año 1814, o sea, no hace tanto tiempo, llegó a tener 96.000 visitas para ver lo que se denominó lunatics, la contracción inglesa de lunáticos y tickets. Se convirtió durante un tiempo en circo. Imaginemos tener una enfermedad mental grave, ser encerrado y encadenado, sometido muchas veces a métodos basados en la tortura, por ejemplo, suspender al paciente del techo y hacerlo girar durante horas provocándole vértigo, vómitos que se consideraban terapéuticos e incontinencia, para finalmente ser objeto de atracción de feria. Ahí estábamos en el siglo XIX de nuestro civilizado mundo. Aquí tenemos al hombre melancólico, entre las otras cinco monomanías conocidas de Theodore Jericho. En 1823, el pintor francés retrató a una serie de enfermos de los psiquiátricos de París. Tenemos cinco. La envidia, la cleptomanía, la ludopatía, la megalomanía y la pederastia. En 2020, el neurocientífico Javier Burgos descubrió la sexta, que es la que vemos en el centro, el hombre melancólico, interpretado también como la monomanía de la religión, la teomanía. En esa época, estuvieron en boga la frenología y la fisionomía, que se pensaban que la cabeza o la expresión de la cara reflejaban la enfermedad. Hubo una corriente de pintar locos, con carácter docente para las facultades de medicina. Así, un psiquiatra llamado Giorget, del Hospital de la Salpetrieg, encargó a Jericho esta obra. Dos años antes, el pintor había expuesto la balsa de la medusa, y para documentarse había recorrido las morgues de hospitales parisinos en busca de cadáveres que le permitieran reproducir con precisión la anatomía de los cuerpos retorcidos y putrefactos. Aquí la obra lo que pretende es captar el alma del enfermo. Un cleptómano de mirada penetrante, un ladrón de niños depravado. Pero también podemos identificar rasgos de enfermedades neurodegenerativas, la facies hipomímica del Parkinson, por ejemplo. La mujer de la derecha, apodada La Hiena, era acusada de envidiosa, pero quizá padecía esquizofrenia y su expresión recelosa proviene del delirio. ¿Nos imaginamos a estas seis personas vivas en movimiento? Son vidas desoladas y oscuras, figuras disecadas en un museo de cera, expuestas y clasificadas en una taxonomía que aspira a ser científica. Constituyeron el reverso de una razón que iba haciéndose la protagonista de la cultura occidental, dejándolos atrás. En la cuarta pintura, todo ha cambiado. La persona con enfermedad mental, el loco, ya no es una figura grotesca, ni risible, ni un objeto taxonómico. Es el creador de la obra y con su genio insuperable reinventa el oficio de pintar. Las salas del Museo del Louvre ya no volverán a ser las mismas, porque hay un pintor que pinta deprisa y que las mira de forma diferente. Vamos a poner un vídeo que dura un minutito. Si le podéis dar al reproducción. ¡Gracias! Los pintores que admiro son Franz Holz, Goya, Velázquez, Veronesi, de la crua. Todos los pintores que me gustan pintan deprisa, con pinceladas claras, sin planificar. Este genio de la mirada estuvo internado durante un año en el Hospital para Enfermos Mentales de Saint-Rémy, en Provence. Según se traslucen, sus cartas ateo tuvo hasta cuatro crisis psicóticas en un año en este asilo, de las que se recuperó íntegramente. Entre ellas, realizó unos 100 dibujos y 150 pinturas, incluyendo obras maestras como Lirios, Campo de Trigo con Cuervos, Noche Estrellada, que lo conocemos todos, o Jardín del Asilo de Saint-Paul. Arruinado y rodeado de alienados, dio por perdida su ansia de fama y, sin saberlo, pasó a la cúspide de la historia del arte. Ya no miramos al loco, ahora él nos mira a nosotros. Ese año, de 1890, Van Gogh definió la pintura como el pararrayos de su enfermedad, porque solo el pintar lo mantenía a salvo de la locura total y la destrucción. La pintura, y acabo, también refleja nuestra locura, nuestra dificultad para aprehender la humanidad que esconde. No todos los enfermos mentales son tan geniales como Van Gogh, sin duda, pero deberíamos tratarlos como a él, porque albergan la capacidad de ser hombres y de expresar su dolor a través del arte. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Guillermo. Pues nada, me toca agradecer, por supuesto, a la Fundación Cultura en Vena, a Juan Alberto y a Marta, que desde que nos hemos conocido pues hemos encontrado esa red de...